Y el día de hoy, esta noche, tenemos una invitada, la senadora Annalilia Rivera. Rivera, senadora, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Saludo con mucho gusto a su auditorio de ¿Qué pasó, compadre? Muchas gracias, senadora. Se escucha bonita la voz de la senadora. Muy serio, muy bonita, muy padre. Qué bonito, pero bueno, senadora, recuerde que esa es su casa, es bienvenida cuando usted guste. Y bueno, pues, ¿podría platicarme esto de la iniciativa del titular de, perdón, disculpe usted? Oye, oye, ¿cuál es? De reformas. De las reformas. En materia de violencia digital y mediática contra las mujeres. ¿Me podría platicar en qué consisten estas reformas y qué relación tienen con la ley Olimpia? Gracias, yo creo que aquí todos ustedes, además porque es un panel de muchos jóvenes. Gracias, gracias. Me van a entender muy bien. ¿Qué se toma? ¿Qué se toma? ¿Verdad? Que lo que acabamos de aprobar hoy en la Cámara de Senadores es una ley que era necesaria toda vez que la tecnología en el país, en el mundo avanzado, en materia de derechos humanos hacia las mujeres, llevamos siempre una carrera atrás. Nuestros derechos siempre son reconocidos después. Hay que hacer mucho trabajo para lograr la igualdad. Y en materia de violencia de género, hay una cultura machista patriarcal mundial, no solamente es en México. Que hoy se ve reflejada sobre todo en los medios de comunicación que se han ido modernizando con esta tecnología que el internet, que las plataformas digitales, los teléfonos inteligentes. Y bueno, en la medida que la tecnología ha avanzado, también se han creado nuevas formas de violentar a las mujeres. El caso de la ley Olimpia, así se le ha llamado porque nace de la iniciativa de una mujer que lleva precisamente ese nombre, a quien su pareja la grabó en actos sexuales y después sin su autorización, en un acto de venganza, los hace públicos a través de estos medios nuevos de información y de comunicación. Cuando ella sabe que su vida íntima está hoy prácticamente conocida por todos, ella tomó la decisión de buscar que se legislara para que fuera considerada esta difusión de información personal como un delito y también como una forma más de violencia contra las mujeres. Se luchó mucho porque han sido varios estados que han impulsado ya estas leyes, pero el hecho de que hoy el Senado de la República lo haya hecho suyo, haya modificado y ampliado las capacidades jurídicas para sancionar estos actos, tiene también que ver, porque no solamente lo ha llevado a considerar los actos delictivos en una ley que fue generalizada solo para ayudar a mujeres, que era la ley a un acceso libre de violencia para mujeres. No, nosotros logramos que esta ley también hoy sea manejada con tipos penales nuevos en el Código Penal Federal como delitos, con sanciones y con sanciones muy graves. Claro, y es bastante importante porque hoy en día, como bien dice la tecnología, todos estamos susceptibles a cualquier daño, no nada más físico, sino también psicológico en esto de las redes sociales. Pero bueno, ¿podría platicarme qué impacto tendrá estas reformas en los derechos de las mujeres? Bueno, quiero decirles que una de las innovaciones de lo que los senadores hicimos fue precisamente que la ley no solamente considere nuevas formas de violencia hacia las mujeres, sino que en materia penal se considere general, porque yo les aseguro que también hay hombres que podrán en algún momento ser evidenciados o exhibidos o difamados o calumniados, porque en redes sociales no solamente se transmite la vida íntima de personas que no dan su autorización para que se hagan públicos, sino que muchas veces hacen fotomontajes. Claro. A cuerpos desnudos les ponen los rostros de alguien y luego lo publican, o en acciones o en actos de pornografía le ponen las imágenes, el rostro de un hombre o de una mujer y luego te difaman. Exacto. Entonces, no solamente es en contra de mujeres, sino también es en contra de los hombres. Por eso es que en materia penal decidimos que fuera general y que acciones se consideran violencia digital. Y también a través de los programas que por medio de televisión, radio y demás generalicen estereotipos de discriminación o de exhibición que de una manera inhumana denoste a una mujer o a su cuerpo por el simple hecho de ser mujer. Entonces, esto que nosotros estamos ahorita ya legislando es algo que se va a tener que en los próximos días bajar a todos los códigos penales de los estados con sanciones muy importantes y eso seguramente va a empoderar a las mujeres en sus derechos. ¿Por qué? Porque muchas mujeres son exhibidas a través de todos estos medios por venganza o con lucro por pornografía. Claro. Hace unos días, meses, yo vi en la televisión una nota de un hombre extranjero que enamoraba a mujeres por internet, las visitaba, se las llevaba a un hotel, las grababa y luego él difundía toda esa información y hacía todo un negocio. Lucraba. No, era un casanova que lucraba con las evidencias que obtenía a través de mujeres que consentían estar con él, pero que no le consentían lucrar con las grabaciones que con él vivían en una relación personal. Entonces, todo esto va a empoderar a las mujeres porque te limita a tus derechos humanos, a tu libre desarrollo de tu personalidad. El hecho de que pueda ser grabado, sin tu voluntad, por tu pareja, en los hoteles o en los moteles, que muchos de estos lugares también tienen cámaras ocultas y que después venden estas escenas en el mercado negro. Entonces, todo esto tenía que llevarse a la legislación y ya lo hemos hecho para garantizar que los derechos de las mujeres sean respetados en lo que tiene que ver con su integridad, con su derecho a su intimidad. Muy bien, oye, se me da una pregunta, ¿y eso está activo ya a partir de hoy o a partir de cuándo? ¿Cuándo la mujer puede revisar tal vez esto ya en internet? ¿Cuándo puede acoplarse ya a esta reforma? O bien, ¿cuándo ya puede comenzar a practicar, digamos, pues, a ejercer su derecho, no? Claro, la denuncia. La denuncia. Bueno, nosotros recibimos de Cámara de Diputados la iniciativa y la modificamos en Cámara de Senadores porque Cámara de Diputados solamente había considerado algunos tipos de violencia digital. Era muy ligera, ¿no? Así es, y no consideraba que también están no solamente las redes sociales, las plataformas, que también es un gran negocio el que encontraríamos ahí, sino que también los medios de comunicación, los programas. Yo he visto programas en televisión y radio, incluso muchos estandoperos que ridiculizan a las mujeres en los programas. No ha habido una ley como algo que regularice, pero ya la van a llevar a cabo, supongo. Ya ahorita con esto que nosotros en la Cámara de Senadores lo que ampliamos fueron, ¿qué tipos de violencia digital y también tipos de violencia en los medios de comunicación y sus programas? Contenidos. Radio, televisión, demás. Entonces, esto lo aumentamos. Va a regresar ahorita a Cámara de Diputados porque como modificamos la minuta que ellos nos mandaron para ampliar estos tipos y para ampliar las penalidades y para considerarlos como delitos en el Código Federal de Procedimientos Penales, ahora ellos van a tener que modificar también el dictamen y seguramente no terminará el año sin que se apruebe el dictamen. Nosotros esperamos que esté antes de diciembre y ya decretado, ¿no? Que mejor. El impacto va a ser, el impacto va a ser grandísimo, Coli, y la gente que nos está escuchando. Creo que ese impacto no solamente bien como lo dicen las mujeres, sino el público en general también va a cuidar mucho ya también que sube internet, los contenidos, incluso pues nosotros como medios de comunicación, pues también estar muy conscientes de que este cuidado tiene y pertenece a todos, ¿no? Pero como senadora, y creo que este cambio lo aplaudimos mucho, gracias, pero sobre todo usted de forma muy personal, el comentario final a las mujeres, ¿qué consejo le da a esas mujeres que nos escuchan? Esas mujeres que a veces tienen miedo de denunciar, a veces esas mujeres que no tienen, por ejemplo, un acceso a un celular, a una red social, o bien no tienen ni siquiera acceso a concretar una cita con las instancias judiciales, o bien todos estos medios de ayuda. Bueno, primero les tengo que decir que esta es una reforma que va a tener grandes consecuencias, porque no solamente es el derecho que les damos de acudir ante el Ministerio Público y denunciar, sino que las acciones que el Ministerio Público va a tomar y las jueces de obligar a las plataformas digitales a que retiren esa información. Porque hay muchos que dicen, ya lo subieron a la nube, ya no lo pueden bajar. Si afecta tu vida y tu privacidad, Facebook, Twitter, Instagram, el juez les va a ordenar y el Ministerio Público que desaparezcan esa información. Y además que sí se puede, que la gente que dice que no, sí se puede. No, sí, porque ya lo va a hacer una autoridad judicial que le va a decir a Facebook, baja ese video. Si hay gente, hay artistas que ya están muertos y sus videos todavía siguen circulando. No, ahora ya va a ser una orden judicial, baja ese video, lo tienes que sacar. La otra, la investigación a los medios. Si en este medio hubiera un programa que denosta el cuerpo, la imagen de las mujeres, les falta el respeto con su lenguaje, etcétera, ya la autoridad va a decir, FM Centro, tienes tantas horas para terminar con este programa. Y además se inician acciones penales en contra de quienes hagan esas acciones. Y esto es importante que lo sepan. Sus novios, sus esposos, sus amantes. Las mujeres tenemos derecho a tener una vida íntima como nosotras quiéramos, ejercerla. Y podemos tener las parejas que quiéramos y podemos convivir con quien quiéramos. Y aquellos que con nosotros convivan no tienen derecho a exhibirnos a menos que nosotros se los autoricemos. Claro, una cosa es, ahora sí que dirían por ahí una cosa es otra cosa, ¿no? Entonces, la gente que lo decide así y que tienes que, la mujer que nos está escuchando, amiga, de verdad, date cuenta que pues ya existen alternativas. Claro. Y que esas nuevas reformas y que además en su escala, pues bueno, creo somos, y me atrevo a decirlo, peneros en esta legalidad. Y pues qué bien, ¿no? Qué bien, senador, porque pues eso se trata, de ir para adelante. No, es que miren, hay niñas de la secundaria que ya están mandando imágenes de su cuerpo y los chicos... Los difunden. Los difunden por medio del WhatsApp. Y se hace público totalmente. Y ha habido quien se ha suicidado por la evidencia de su vida íntima. La hostigación al suicidio proveniente de esta manipulación de información también es un delito y eso lo hemos considerado en la ley. Ahora, ha habido comentarios machistas horribles. Miren, yo he escuchado a quien dice, pues si las mujeres no se quieren exhibir, que se fijen con quién se meten. Oye, no, eso no puede ser. Que le sigas echando la culpa a las mujeres. Claro. Las mujeres debemos cuidarnos, es nuestra obligación cuidar nuestra dignidad, nuestra integridad. O sea, pero también los hombres tienen que aprender a respetar la integridad de las personas con quien compartan. O sea, no es cosa de las mujeres. La ley va a ayudar para que no lo hagan. Es un cuidado de todos. Y si lo hacen para que lo paguen. De seres humanos, ¿no? Es un cuidado de seres humanos como lo dicen. Senadora, ¿algo más que quiera agregar? ¿Algo más que nos quiera contar? Pues que nos visite próximamente con otra ley, yo creo, ¿no? Con otra aprobación. Con reforma. Por favor. Viene, ya vamos a legalizar la cannabis. Ah, bueno. Hay que hablar de la legalización de la madrihuana. Ah, caray, eso me interesa. No, la gente que nos está sintonizando y que realmente somos, digamos, somos jóvenes todavía, porque como Emi, dentro de la, lo platicamos, está todo fuera del aire, Emi. La gente que está dentro de las redes sociales llega más rápida a la información ahora por las redes sociales que incluso por la radio o por la misma televisión, ¿no? A tu edad, por ejemplo, ¿no? Sí, y hay cosas que son mucho más fáciles de difundir, que incluso hace mucho tiempo. Y sí, justamente hablando acerca de las redes sociales, ya es algo que es incontrolable, pero que con una ley así ya es, es algo que les puede garantizar la seguridad a muchas personas. Ya la piensas un poco más, ¿no? Y además, mujeres, ¿por qué no? O sea, su voz va a ser escuchada garantizada, ¿no? Además que ahora ya vale, ¿no? Ya, ya, ya es, ya es ley todas estas nuevas reformas y pues bueno, gracias a ustedes, senador, porque hoy, gracias a todos estos esfuerzos de toda la gente que está ahí arriba y que nos está ayudando, bueno, se logra todo esto, ¿no? Pues muchas gracias, hay mucho que hablar, ya estaremos aquí otro día. Senadora, y por último, le mandan saludos, dice por acá, saludos para la senadora Analilia Rivera Rivera, una gran mujer y orgullo de Tlaxcala, desde San José Teacalco, Tlaxcala. Ay, muchas gracias, queridos. Saludos. Siempre defendiendo a las mujeres, gracias, senadora. Pues, la senadora Analilia Rivera Rivera, muchas gracias, senadora. Gracias. Nos vamos con música, ¿qué le parece a quién que pasó, compadre? Para irnos un ratito con música. Bueno, nos vamos con música. Ah, claro, con algo bueno y alegre. Sin duda alguna. Senadora, muy buenas noches, gracias. Senadora, muy buenas noches, gracias.